Y la actividad sobresaliente de este fin de semana que arranca mañana, precisamente es mañana, el cross urbano del Club Independiente. Estuvimos hace ratito nada más en la inscripción, dialogamos con Osvaldo Dadío. Muy bien, la verdad que ha habido muchos inscriptos desde el primer momento que abrimos la inscripción, ayer a las 6 de la tarde, así que viene muy bien, con mucha expectativa, y creemos que nos está ayudando mucho el tiempo, que eso es muy importante, y a pesar de que sabemos que es una fecha difícil por el clima, creo que va a ser una muy linda jornada, y hay mucho entusiasmo, muchas inscripciones, así que me parece que va a ser una jornada llena de atletas y de deportistas del Club para, bueno, festejar lo que va a ser el aniversario del otro día. Qué bueno, contanos, ¿cuáles son las dos instancias, por un lado los corredores, y por el otro lado esta caminata también de la familia, dos kilómetros? Bueno, el cross urbano son 8 kilómetros, ¿no? 8 kilómetros que salen acá del Club, toman por la calle Sandino, van hasta López Osonio, y así, bueno, tienen toda la vuelta que llegan hasta el, bordean el lago, cruzan para la Sociedad Española, y bueno, hacen todo un recorrido por la Plaza de las Banderas y terminan aquí en el club. Y luego, los 4 kilómetros que es para caminantes, el circuito es más corto, y se acorta en el murallón del dique y se hace el mismo circuito cortando. Y después tenemos la vuelta de la familia, que son los chiquitos de todas las escuelitas del club, que van a caminar con sus padres o familiares o hermanos, porque bueno, es una manera de festejar el cumpleaños del club y también acercarse a la prueba atlética. Y también este año agregamos una categoría más que incluye a todos los deportistas del club. Hemos tratado de que todos los chicos del club, que si bien muchos van a participar en competencias el día domingo o participan el mismo sábado o el viernes, van a tratar de correr los 4 kilómetros como una manera de entrenamiento, que también es una manera de acercarlos al club. Muy bien, bueno, ¿cómo viene hasta el momento la inscripción en cuanto a números? ¿Ya saben cuántos inscriptos tienen? No, la verdad que no tengo los números, pero vienen muy bien. Por lo menos los números que cerramos ayer eran muy buenos con respecto al año pasado. Así que bueno, la expectativa es muy buena y también se van a poder inscribir en el mismo día. Eso queríamos saber, ¿mañana, sábado, antes de la carrera? ¿Hasta qué hora van a comenzar? Si querés te lo controlo bien el horario porque no ando en lo específico, pero creo que hasta las 9 y media de la mañana se van a poder inscribir, una hora y media antes de la carrera. Aquel rezagado que quedó sin inscribirse y le da ganas mañana, tiene unas horitas. En realidad eso se deja para la gente que viene de afuera. Creo que hasta las 9 y media de la mañana se van a poder inscribir. Muy bien, la palabra de Osvaldo Dadiego. Mañana, 11 de la mañana. Hora señalada, una nueva edición del Cross Urbano. Solicita tu tarjeta Favacard y accede a increíbles beneficios al M716. Mañana habrá recolección normal de residuos. El municipio confirmó que durante este viernes 8 de julio, ha decretado Feriado Nacional Puente Turístico, el servicio de recolección domiciliaria de servicios se va a desarrollar normalmente.